y paso por encima del borde superior, pasando por el borde superior de esta línea, hasta acá está la posa posterior, que es esta del cráneo, pasando por aquí por el borde superior del hueso y ese es un ángulo que se denomina ángulo facial que en los fetos con cromosomopatías tipo trisomía, o sea, que tienen síndrome de Down va a estar por encima de 84 ahí está el 71 es normal y el hueso nasal que se da aquí esto que está aquí es el hueso nasal esto que se da aquí es el hueso nasal siempre debe estar